En este caso, doctor Huarte, si nos puede mostrar este rangotario, de lo cual usted nos hablaba recién, por sexo, por género, digamos, y también por edad. ¿Dónde está la situación más crítica, por ejemplo, los hombres o las mujeres? En el caso de las mujeres se nota claramente que la mayor cantidad de casos, ¿no es cierto?, no está agrupada en las mujeres mayores, sino en este rango que corresponde a 25 a 29 años. Quizás les sorprende, pero esa es la realidad en Chile con cifras oficiales. ¿Y qué pasa con los hombres en azul oscuro? Ustedes ven que entre 30 a 34 años es el grupo con más riesgo, casi sin diferencia entre 25 y 34 años. Esto es muy diferente a lo del año pasado, doctor, que eran mayores los que caían en camas críticas, y esto entonces se traduce a que los jóvenes se creen inmunes. Probablemente también hemos adolecido de enfatizar el riesgo de los mayores, pero en la medida que se está vacunando este grupo, la enfermedad sigue teniendo un campo de contagio muy importante entre los jóvenes, y los jóvenes siguen creyendo que están libres de riesgo por esta enfermedad, y los números dicen otra cosa. Sí, doctor Muñoz, en la mañana partíamos con este llamado generalizado de toda la comunidad médica, alertando a la sociedad y al gobierno por la situación actual. ¿Cómo usted visualiza esto? ¿Qué es lo que cree usted se nos viene esta semana, la próxima, y al menos hasta fin de mes, para verlo en el plazo inmediato? Sí. 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 ¿Hola? Había perdido un poco la señal, pero... Y entiendo que la pregunta se refería a cómo, en lo que estaba conversando el Dr. Puerte, básicamente el mayor contagio que hemos tenido, que es lo que muestra la gráfica, muestra los casos de COVID, y que la ocupación de las camas críticas se relaciona directamente con lo que mostró el doc, en lo que tiene que ver en su rango de edad, pero lo que nosotros vemos, en general, es que existe una situación en la cual los pacientes adultos mayores tienen mayores síntomas, o los de mayor riesgo, tienen mayores síntomas, y por ende consultan antes. Y al consultar antes, nos permite presentar una cadena de tratamientos que incluye las cánulas de alto flujo, de las cánulas de alto flujo pasan a la ventilación invasiva. Sin embargo, lo que nos ha pasado este último tiempo es que los pacientes más jóvenes están llegando directamente a la urgencia, directamente a la incorporación a una ventilación mecánica. ¿Llegan más graves? Sí, llegan más graves, producto de que el mismo paciente no siente la gravedad necesaria o minimiza los síntomas que puedan estar en ese contexto, como por ejemplo un dolor de garganta, una adenofagia, una cejalea, una mialgia, en general, que son situaciones que un joven de un lolo de 40 años no es conflictivo. Sin embargo, esas mismas mialgias en pacientes que tienen mayor edad, sí son síntomas que alarman al entorno familiar y por lo cual consultaban antes. Es una de las relaciones, de hecho, eso está directamente relacionado con el tiempo de ocupación de los pacientes dentro de la unidad de cuidados críticos. El doctor lo tiene mucho más claro. El tiempo se ha ido alargando porque el paciente llega un poco más complejo, llega con todo su mecanismo de ahorro para poder funcionar, ya sea su sistema respiratorio, su sistema respiratorio, ya viene compensando la falla, de tal manera que los doctores en las UCI están recibiendo a los pacientes en la urgencia y después en la UCI mucho más complejo. Doctor, y en ese sentido, considera usted que se debería... Buenos días, Carolina Escobar, por acá. Gracias por su tiempo. Sí, sí. ¿Usted considera que se debería reforzar aún más lo que es la trazabilidad, el testeo, la trazabilidad y después de eso el aislamiento, el TTA que se ha conocido tanto? Porque usted lo decía, son jóvenes que tal vez tenían dolores de cabeza y le echan la culpa al estrés, pero no consideran que podría ser el COVID. La Sociedad de Médicos manda este comunicado en el cual hace un llamado urgente a que la ciudadanía sea más responsable, a que se cuide más. Y en definitiva eso, porque puede que haya una cama más que se pueda adaptar. Puede que digan, le están poniendo, le están exagerando un poquitito, si todavía siempre hay un poquito, un margen que dejan como restante. Pero ojo, no hay quien maneje esas camas. No hay. Exactamente. 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 Mira, el mayor problema que tenemos las personas que estamos en la gestión de las unidades de hospital, perdí la señal, es precisamente el recurso humano. Nosotros tenemos la necesidad de recursos humanos altamente calificados, altamente calificados. No es, no puedo, cualquier médico manejar un ventilador mecánico. Tiene que ser un médico altamente encenado, idealmente con las competencias evaluadas y con todo lo demás. Pero no son los médicos, nuestros técnicos, nuestras enfermeras, nuestros quimiciólogos, nuestros pediatrapeutas, nuestros tecnólogos, nuestros químicos farmacéuticos. De tal manera que yo, ojalá no se ve que nadie en afuera, porque son todos relevantes. Esto está escaso, no tenemos, no buscamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es readecuar y en esa mirada readecuamos mirando los pabellones quirúrgicos, donde hay personal altamente calificado también y convertimos en los pabellones quirúrgicos en unidades de camas clínicas. Miramos también las unidades de urgencia, donde ponemos camas clínicas, en unidades de urgencia, donde tenemos personal. Hemos puesto la mirada en los pacientes, o sea, en los funcionarios del área pediátrica, poniendo camas en las unidades pediáticas. Nuestro problema es el recurso humano. ¿Qué es lo que creo que nosotros tenemos que reforzar? La comunicación del riesgo. Tenemos que ser enfáticos, ser enfáticos en decir, esto no es una enfermedad de nada, no la tiene nadie en especial, la tenemos todos y todas las transmitimos. Y mientras nosotros seamos capaces de autocuidarnos, vamos a poder cuidar a los que más queremos. Y eso es lo más relevante. No existe la vacuna. La vacuna fue eficaz para demostrarnos muchas cosas en lo poco tiempo que ha estado. Creo que el mejor ejemplo que tenemos en nuestro grupo de abuelitos que se contaminaron con el COVID y tenían la primera dosis, anduvimos bastante bien en ese grupo. Es una muestra pequeña, no podemos sacar muchos análisis, pero es una demostración de sí. Pero no quita de que no tengamos la enfermedad, no quita que los procesos impidan que vayas a una UCI. Sin embargo, existen otros procesos inflamatorios. Existen las miocarditis, existen las enfermedades reumatológicas, existen las enfermedades osteo, del nivel óseo, existen enfermedades neurológicas por el COVID. Son cosas que, el día de hoy, estamos más preocupados primero en los que se nos morían. ¿Doctor Muñoz? Pero ahora, ya no sé. Sí.